Muy lamentable, realmente la abuela de Yailin Lamaspiral acaba de fallecer. Ella tenía problemas, estaba quejada de salud unos días, estaba interna. Incluso el influencer DJ Topo Point publicó en sus redes sociales que estaban por comunicarse con Yailin Lamaspiral, sus familiares, ya que ella no cogía el teléfono para que se pudiera donarle sangre a su abuela. Y realmente, al parecer, lograron contactar a Yailin Lamaspiral Yailin se puso en comunicación con ellos y le pudo resolver lo de su abuela que estaba urgente necesitando sangre. Pero se criticó mucho la forma de que la familia, en vez de jalar a Yailin, llamarla en privado, hiciera esto público. Que vamos a escuchar a continuación, donde DJ Topo Point hace el llamado para que Yailin se comunique con los familiares. Vamos a escuchar paz a su alma, muy lamentable. Te invito a que te suscribas al canal, que le dé like a los videos. Muchas bendiciones, escuchemos. El que tenga el teléfono de Yailin Lamaspiral, esto es 911. Están buscando a esa muchacha por todos lados y no aparece ni coge la llamada. La abuela de ella necesita sangre, 911. Todo aquel que pueda cooperar, aquí hay un video que se lo vamos a dejar para que sepa qué tipo de sangre es. Y el que conoce a Yailin de paso, díganle que su abuela la necesita, 911. Están a saber tirarle, ella es la madre del papá de ella. Ya lo sabe. Buenas tardes. Paso por aquí para informarles que necesitamos de emergencia, sangre o positiva para la abuela de Yailin. La necesitamos urgente.